Bueno, vamos a grabar un mamasalgo por la tele que hacía bastante tiempo que no lo grabábamos y vamos a ver qué es lo que pasa ¡Oh, qué elique warr el cotidio detrás de la puerta! ¡Míralo! ¡Warrindongo! ¡Donun! ¡Ay, buena Donun! Muy bien, me avisando de que te desayunan tanque para que alguien haga algo ¡Ay, Donkey! ¡Ay, Donkey! ¡Ojo, ojo! ¡Delante, delante! ¡Donkey! Vale, está quitando unos sumis Pues ha quitado en la cara A Mac por al lado Incursión total Mira, los he escuchado ¡Uy! Le ha dado una a Mac, Mac se tira al suelo Batalla de veteranos Le coge posición, altura ¿Qué pasa? Le estará tapando la... ¡Ay, limpieza! ¡Ojo, Otlon, eh! ¡Mire, mire, 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 mire! ¡Mire, mire, 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 mire! ¡Mire, mire, mire, mire! ¡Tasca! ¡Ay, ay! ¡Ay, el Otlon! ¡Qué suerte has tenido, cabrón! ¡Qué suerte! ¡Agrasos no es una buena posición para estarse quieto ¿Sabes? Yo que tú me iba moviendo ¡Agrasota! Yo que tú me iba moviendo ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué poco idófino tiene la gente! ¡Ira, ira, ira, ira! Es que me encantan estas cosas No he escuchado aún ¡Adiós! ¡Hala, hala, hala, hala! ¡La que se está liando aquí! López que ha bajado a reparar Jagles que no lo ha visto Le va a tirar una granada Vamos a ver la granada ¡La granada en cesta, señores! ¡En cesta! ¡Nadie se da cuenta! ¡Pum, chocapi! Figo se sube ¡Vamos, Figo! ¡Figo! Pase un chihuahua montándose a un gran danés ¡Ahí, venga! ¡Métele eso! ¡Métele la granada por las cotillas, eh! Muy bien ahí montado Muy bien La próxima tírenselo así, más para adelante ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, Figo! ¡Ay, Figo! ¡Uy! Paga tus impuestos ¡Hostia, Balmo! ¡Hostia, Balmo! ¡Figo! ¡Balmo! ¡Figo! ¡Balmo! ¡Figo! ¡Balmo! ¡Figo! ¡Balmo! ¡Figo! ¡Balmo! ¡Ay, ay, ay! ¡Buena esa! ¡Buena esa! ¡Oh, no! ¿Qué hace el 76? ¿A dónde va el 76? ¡Hostia! También te digo ¡Hala ahí, Figo! Figo a tope Edward que se la va a llevar A Edward le va a doler Busmarter que se ha bajado Se han bajado los dos Luna del volante, literalmente Con el humo no lo ve Figo Figo ni lo ve Motorola cerca ¡Hala! ¡Hostia! ¡Hostia, hostia, hostia! Bueno, pues el tanque Un 76 inservible Metido en una plaza De abasto, señores De abasto, no De abastecimientos Agrasot Adrisrupe Adrisrupe va a morir Pistoletazo Lo ha matado Kenji Que dudo que sea Kenjorato Sachero toma viento El 76 Creo que está aquí Creo que está Huyendo de la guerra La nueva tendencia Que hay ahora mismo En Berlín Bueno, pues siempre Una parte superior Al ser posible Más clara Que las partes inferiores A juego siempre Mierdo se ha cagado Mierdo tiene miedo Saca una granada Se lo piensa La ceba Mierdo la tira Impresionante Granada Mierdo Mierdo Como consejo No te pongas nunca En el lugar Donde ha muerto Un compañero Porque posiblemente También La diñes Sus collons Arad Arad Que está preparando Para meterle Al mediano Ay Arad Ay Arad Que putada Ojo El guard No El guard No El guard No hombre El guard Que haces No hagas esos giros El tal Kenji No sabemos que si es que en Horoto No Mirando hacia Chakatán Se están esperando Se están esperando El uno al otro Bueno Chakatán No tiene ni puta idea Ojo Se lo está pensando Apunta Nada Nada Lo ha perdido Ahora lo busca Lo va a encontrar Lo va a encontrar Lo tapa el camión Venga vista Ay buena Busco haciendo ratillas Agua Wiggins Lo ha visto Agua Wiggins No lo ha visto Buena esa Van a ir hacia por ti Hacia por ti Que mal hablo Pijo La dislesia Ay 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 ¿Qué ha sido esto? Que no era un mueble Eso es co Que era un alemán Aquí a Ulrich Ulrich lleva aquí un rato No me he fijado en él Pero Ulrich está aquí Están los healthys Están los healthys Uy 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 que le viene Uy que le viene Mira 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 la colleja 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 ¡Dásela hombre! ¡Dásela! ¡Dásela! ¡Que se va! No sabemos muy bien ¿Qué ha pasado aquí? Joel Ulrich ¿Tienes el Gary delante? No estarás campeando el Gary No estarás campeando el Gary Ulrich No sé qué hace este hombre Acaban de salir en la cara Y no sé qué hace No sé qué hace No sé lo que trata Los B no les dispara No va a quitar el Gary ¿Te atreves o no te atreves Ulrich? Haz pa'lante Haz pa'lante No sé muy bien Qué es lo que está haciendo Porque claramente Ha visto el Gary Plan B Está mandando un WhatsApp La Adunitus La Adunitus Es que me gustaría saber Qué hace No sé lo que hace O sea Es imposible que no haya visto el Gary Pero tampoco lo quita Pero tampoco lo campea No entiendo Espero que alguien Le pase esto Y bueno pues Le pregunte Y me lo diga Por comentarios o algo Pero ojo que el trabajo de Figo No es mucho mejor ¿Está esperándote la ventanita? No sé quién se lo ha cargado Pero good shop Pero bueno que ahí se queda Que va a estar campeando la ventana Todo el rato Es que mira A este tío lo está viendo No me jodas A este tío lo tiene que estar viendo ¿Qué quiere poner en rojo el Gary? Es que Acaban de salir El comandante es comandante Joder Oye que pro Hay calvo preferido Guapo No le he dicho nada Que luego decís Es que la gente No sé Se lo he dicho Para cuando vea esto Si se entera o algo Bueno y se tiró a Arada ahí En todo el plano ¿Esto qué es? ¿Un clan nuevo? ¿RF? Bienvenidos Ojo, ojo Ojo No sé muy bien Que intentaba Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, Anomi Muy buena Beckford Hostia, yo he estado en un clan Que había uno que se llamaba Igual No sé si Si la es Vamos a ver Si le llega a colocar La Sacher Estos son los chavales Estos del clan nuevo Oh, te han pillado Te han pillado Te han pillado Buena esa Venga, sigue Venga, no lo pierdas Ay, a tope Agresividad Ahí se ha parado Lo suficiente para que se monte Móntate No, hombre No, hombre No, no lo hagas eso Vamos Te lo va a quitar Te lo va a quitar Le ha puesto Satchel Le ha puesto Satchel Hostia, López Hostia, López De más tarde se ha librado Caray, hombre Te ha costado Te ha costado Te ha costado media partida Ahora sí que no entendemos Muy bien Que es lo que había pasado Vamos, Ulrich Sería una putada Que ahora alguien lo matase Ojo que Joel Puede ser que le meta Oh, se lo han quitado Ay, corre 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 Uy, que cerquita Te apela el culo, Ulrich Corre, Ulrich Corre Ay, Platón Ay, Platón Pum Ah, no, mí Muy buena, Ulrich Cuida con Matías Que Matías está rabioso Con la MG en cadera Ay, pero bueno Su trabajo lo ha hecho Aquí a Acepeak Se le ven las piernas Desde aquí Los podréis matar Desde fuera, eh Vamos a ver Está aquí en el descansillo El Muguar La ha tirado granadas arriba Creo que no la va a afectar No, te hubiera afectado, hombre Ahí viene, ahí viene Ahí viene, ahí viene ¡Ay, qué susto se ha dado a los dos! Ay, Tobías Y cha, cha, cha Que están Buena esa Muy buena call de defensa Que la gente Se ha ido Se lo ha ocurrido y ha ido Están buscando a Kelly Nakatishi Lo tiene ahí Vamos, Nakatishi Ya lo ha visto A pastarla Hay otro, Mou Ahí está Mou Squad Leader WSW Se enfrenta contra Alex Y Nakatishi Una granada en el techo ¡Ay, la han clavado una granada! La han clavado una granada Creo que no se ha dado ni cuenta Sí No se había dado cuenta Acá sí, Donkey Acá sí, Donkey Lo ha visto ¡Hala! Otro saco más Claro, oye, pues Se ha quedado cómodo Hola, buenas tardes Bienvenidos al canal De Hachul Murciano ¡Uf! Se le han movido los ojos Ahora sí que se ha ido al cielo Bueno, pues con esta preciosa vista Hasta que hemos llegado Con este mamasalgo por la tele Voy a seguir grabando Pero bueno, es que Diez minuticos De mamasalgo por la tele Es perfecto Muchísimas gracias chicos Y nos vemos En el siguiente Mamasalgo por la tele Se está quedando bizco Me está poniendo muy nervioso Hace gestos muy raros Le da como espasmos Másalgo por la tele